La concejal Nancy Navarro junto al presidente de la Junta de Educación del Condado de Montgomery y el superintendente escolar visitaron la escuela elementar Welder Road para ver el impacto del nuevo programa conocido como BELL por sus siglas en inglés y que pretende ayudar a cerrar la brecha educacional que existe entre los estudiantes de comunidades minoritarias. Por eso es que es tan importante intervenir en este punto de sus vidas pero también es importante saber si este es el tipo de intervención de calidad y por eso es que estamos ahorita implementando esto y yo tengo mucha fe que este es el modelo y voy a pelear para que podamos expandirlo mucho más. Una iniciativa que aplauden los padres de familia del condado. Con saber de que mi hijo estaba alegre de ir a la escuela y de que estaba aprendiendo y también de una de las cosas de que le dijeron que este programa iba a ser bien para él era porque él estaba fallando un poquito en leer y matemáticas. Y es que durante el verano los estudiantes de segundo y tercer grado que no tienen oportunidades de participar en actividades se ven en desventaja cuando ingresan al siguiente año escolar. Porque si tú por ejemplo eres un padre que tiene bastantes recursos, dos recursos suficientes, puedes pagar quizás para que tu niño esté en un campamento de verano de muy alta calidad con un componente académico, todo eso. Y entonces el estudiante cuando llega al grado otra vez en agosto a la escuela está bien preparado, ¿verdad? Eso no es lo que pasa con nuestros niños. Sin duda los menores disfrutan del programa Bell, que actualmente se lleva a cabo en ocho escuelas del condado de Montgomery. Lo que me gusta del programa es que hay diversión y no lo tienen que traer a la escuela como medio tiempo. Y entonces podemos jugar al básquetbol, hacemos legos con mi maestra. Se estima que el programa servirá a unos cuatro mil doscientos estudiantes en un periodo de cuatro años. El costo del programa es de mil cuatrocientos treinta dólares por estudiante y es un esfuerzo conjunto entre el gobierno local y el sector privado. Me enteré y me informé un poco más sobre el programa en conversaciones con el presidente de esta fundación, Ray Ons. Él me dijo, él me explicó todo y oye, me pareció tan fabuloso. Y dije, no, es que esto no lo podemos perder esta oportunidad. Inmediatamente entonces hice la propuesta, empecé a hablar con todos mis colegas, hicimos una propuesta para un financiamiento para que entonces pudiera comenzar este año. Con el éxito actual que ha demostrado el programa, la necesidad latente que enfrentan los estudiantes de bajos recursos y los resultados que se arrojan en el condado, la concejal Nancy Navarro espera poder expandir a futuro este programa que actualmente tiene una duración de cinco semanas durante el verano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.